¡Vamos iglesia! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Vamos iglesia! ¡Levanta la mano! Al interrogante que en mi vida se hallaba No hallaba respuesta ni salida Al interrogante que en mi vida se hallaba Pero cuando él llegó a mi vida El interrogante Jesús me lo aclaró Todas las respuestas y salidas que necesitaba Jesús me las dio Todas las respuestas y salidas que necesitaba Jesús me las dio ¡Oyelo Andresito! ¡Yo quiero que la iglesia cante! ¡Escuye esto! ¡Escuye! ¡Y nos van a vivir! ¡Y nos van a vivir! ¡Aleluya! ¡Así se alaba Turbo! ¡Así se alaba Turbo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Escuye esto! ¡Escuye esto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y siempre, como siempre En las cosas del rey Dios te bendiga ¡Eh! ¡Te gustó eso! ¡Te gustó eso! ¡Dice! ¡Aleluya! ¡Que dice! ¡A su nombre! ¡Oiga Pastora Humada! ¡Saludos de mi hotel! ¡Ya los quiero! ¡Ya los quiero! ¡Oiga Pastora Humada! 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 ¡Una vez más! ¡Oiga Pastora Humada! 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 ¡Suscríbete al canal!